Bien, señoras y señores, ahora recibiremos en el panel Mercados a Augusto Dargett, Paula Bugía y Rubén Pascuali, con la moderación de Julián Iosovich. Invitamos a los disertantes a activar sus cámaras y micrófonos para dar inicio a esta presentación. Augusto Dargett es MBA con especialización en finanzas, consejero titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, presidente de Silver Cloud Advisors y vicepresidente de Unión SGR. Paula Bugía es licenciada en Economía de la UCA, tiene una extensa experiencia en los mercados financieros y trabajó en Caspian Securities, Merrill Lynch y Schroeder's Asset Management en Buenos Aires y Londres como Portfolio Manager. Actualmente es directora de Inversiones en Quinto Inversiones. Rubén Pascuali es contador público de la UBA, analista y operador de Fernández Laya Sociedad de Bolsa. Se desempeña como profesor en diversas instituciones y universidades y participa en distintos medios de comunicación difundiendo la actividad del mercado de capitales. Julián Iosovich es licenciado en Administración de la UBA, especialista en Mercado de Capitales y magíster en Finanzas de la Universidad Vitela. Trabaja en el Cronista Comercial. Julián, por favor. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad que estar con ustedes es un gustazo para mí. Grandes referentes del mercado y bueno, de toda la actividad bursátil. Y hablando un poquito de inversiones, estamos en un escenario que quiero que me cuenten un poco cómo lo están viendo. Me gusta a mí siempre ir un poco de lo global para después bajar a lo local y la verdad que lo global está dando que hablar. Tenemos un mercado que desde el peor momento de la pandemia hasta la actualidad subió casi 120, 130 por ciento. Hay papeles que subieron muchísimo más. Hace 14 meses que no tenemos un mercado que cae más del 10 por ciento. No tenemos ajustes más del 10 por ciento hace un montón de tiempo. Casi que Wall Street se olvidó de caer. Y me gustaría que me cuenten un poco qué están viendo en la actualidad en ese escenario. Si ven que ya subió demasiado. Y obviamente después vamos a bajar a Argentina porque claramente, si bien estamos aislados del mundo, de alguna u otra manera nos va a terminar impactando. Pero me gustaría saber aquel que tiene que empezar a invertir hoy o armar algún portafolio o ver Wall Street o lo que sea. Bueno, eso obviamente es un limitante. ¿Cómo lo estás viendo, Paula? El mercado global. Sí. Mirá, la realidad es que las economías mundiales van a ser creciendo el año que viene. O sea que partís de una buena base. Y si bien en agosto, septiembre los datos habían aflojado un poco, realmente los datos económicos que se están viendo ahora siguen siendo bastante positivos. Eso por un lado. Obviamente la Fed empieza a ajustar su política monetaria. Empezás con menos compras a partir de ahora. Y se espera que a mediados del año que viene empiezas a subir la tasa. Pero de niveles de cero. Entonces sí, se espera que lo puedan subir a un 2% en 18, 24 meses. Pero desde niveles muy bajos. Entonces realmente, como primer escenario, uno piensa que el risk on o de asumir riesgos no es una mala idea. Y después lo que dice, las faltas de alternativas. Con las tasas en cero, los rendimientos de los bonos bajísimos, terminas en activos de riesgo como el equity. La gran pregunta es si el mercado accionario está caro o no. La realidad es que siguen un múltiplo precio de utilidad de 21 meses desde el principio de año. ¿Por qué? Porque en realidad las ganancias de las corporativas vinieron mucho mejor de lo esperado. Con lo cual, si querés, fue un rally bastante sustentado por Fundamentals. Lo que yo creo igual es que no vas a tener los mismos rendimientos que tuviste en los últimos dos años. Eso fue absolutamente excepcional. Y con valuaciones que no son baratas, pero yo no creo que sean de burbuja ni mucho menos. Puede tener un rendimiento del S&P que puede estar en menos 5 y más 10. Y va a ser muy importante estar en los sectores adecuados o hacer elección de empresas que todavía tengan potencial. Va a ser mucho más importante de lo que fue hasta ahora. Pero lo que te quería comentar también es que la gente tal vez no sabe, pero el rally de este año, el 30, 40% está explicado por 5 o 6 nombres. Y después tenés un montón de acciones del S&P que ya cayeron un 15, un 20. Entonces la gente mira el S&P y dice, uy, está en máximos. Pero cuando vas un poco más abajo, realmente no fue tan generalizado el rally. Sí, ahí dijiste algo que me gustó y me gustaría sumarte a gusto. Tenemos un problema en donde los inversores no logran ganarle a la inflación en Estados Unidos. Entonces, como bien dice Paula, con las tasas de interés tan bajo, ¿cómo hacemos para, se pregunta usted, cómo hago para obtener retornos reales a la cartera? Y lo único que te da la opción es prácticamente las acciones en Estados Unidos. Entonces, por flujo, ¿las acciones siguen teniendo atractivo en ese sentido, en tanto y en cuanto las tasas no sean más altas? Quiero dividir la respuesta en dos partes. La primera es que estamos en un mundo desconocido. Desde 1790 a la fecha, solamente hubo tasas negativas en Estados Unidos en momentos de guerra. El segundo punto es que intervención de los bancos centrales para que no se deprima la economía, solamente lo vimos al final de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la primera parte, donde en el mundo desconocido hay que tener mucho cuidado y estar muy diversificado porque no sabés por dónde te pueden atrapar. El segundo punto que estoy un poco atemorizado es que vos, para llenar un changuito en un supermercado en Estados Unidos, hace dos años necesitabas 180 dólares, hoy con los mismos bienes necesitas 250 dólares. Una persona que trabajaba en tu casa limpiando te cobraba 120 dólares por 5 horas, hoy te cobra 200. Esperemos que las autoridades de la FED tengan razón y la señora Yellen que dicen que la inflación es transitoria y que se va a aplacar en el 2023. Porque si esto no llega a ser así, lo que vamos a ver es una fuerte suba de la tasa de interés, que eso termina afectando mucho a los commodities porque eso trae aparejado suba de dólar en el mundo y termina repercutiendo mucho en emergentes. Con lo cual mi conclusión, uniendo las dos cuestiones, la primera es el desconocimiento, la segunda que guarda que tener cash no es una alternativa porque te puede agarrar la inflación, te diría que la única forma de hacer un portfolio es muy diversificado y con fondos comunes de inversión. Porque si un fondo común de inversión tiene 100 posiciones y vos tenés 10 fondos comunes en tu cartera, estás con mil posiciones distintas, parten acciones, parten fondos. Por algún lado va a venir el bizcachazo, pero vas a estar cubierto y son momentos para no hacer stock picking, como bien le explicó la doctora Bujía, porque es una de las subas más tristes del mercado de este año, donde los índices están en récords y la gran mayoría de la gente que apostó por activos particulares está a 20% ahora. Paula lo comentó, ella no cree que estemos en un momento de burbuja. Y en paralelo con lo que dice Augusto, las brujas suelen explotar o haber más volatilidad en el mercado cuando sube la tasa más corta. Ahí es donde quizás el mercado se pone más atemorizado. ¿Cómo ves estas dos cosas? Si crees que estamos en burbuja y un problema en relación que puede venir con una FED más joquillo hoy en día. Hay algo que dijo Paula que no puedo menos que compartir, que es que las presentaciones que hicieron muchas compañías con los estados contables, de alguna manera lo que parecía que tenía múltiplos muy altos, se tomó como que estaba representando los precios que veíamos por mercado. De hecho, creo que se mira más, es lo que vemos cada vez que viene los estados contables, no solo la comparación de lo que viene a ver lo estimado, sino las estimaciones que da el manager de la compañía para adelante. Y cuando eso no gusta, vos ves esas caídas brutales que te baja por ahí un 10%, lo vimos por ejemplo en el caso de Intel cuando anunciaron no el resultado, sino el guidance para adelante. Pasó a hacer dos trimestres con Netflix, pasó con Disney en este trimestre. Después se van recuperando porque también ahí hay expectativas. Siempre entiendo que el management pone números por debajo para después sobre cumplirlos. Ahora, hay una cosa que dice Augusto que es interesantísima. Estamos en un escenario diferente. El escenario, después de haber tenido una pandemia y una emisión fabulosa, con emisiones de deuda, con ayuda fiscal, ahora estamos en el medio de TAPER y en Estados Unidos, un poco tratando de retirar esto, nos coloca en un escenario nuevo. De hecho, si vos mirás un gráfico del ESP y tomás dos años para adelante y pones al lado un gráfico con los rendimientos del bono del Tesoro Americano, te asustás, porque decís bueno, cuando esto se dé vuelta, ¿qué pasa? Sin embargo, creo que la FED está logrando que el mercado le tenga confianza. De hecho, el poner en práctica el TAPER y ahora en el mes de noviembre, y ahora se está empezando a hablar, creo que fue el vicepresidente de la Reserva Federal, que hablaba de acelerarlo, este TAPER y que así como estaba planeado originalmente, terminaría en el mes de julio. Entonces, mientras el mercado sienta que la FED está delante de los acontecimientos, creo que hay espacio para que el mercado pueda seguir subiendo. Obviamente no a la velocidad que lo venía haciendo y tal vez habiendo recambio en los sectores. Dicho esto, cuando tengo que armar una cartera, pongo todo y busco opciones más conservadoras. Es decir, la tecnología es fabulosa, han ganado muchísimo, pero mirá los precios, mirá los múltiplos. Y a veces hay cosas que marean. No podés discutir que una empresa tiene utilidades muy crecientes, pero hay compañías que tienen múltiplos de 100 años. O sea, me acuerdo cuando fueron las .com que vimos cosas, y no es lo mismo, es una cosa totalmente distinta, estoy hablando de empresas que están funcionando bien. Pero ves en algunos casos exageraciones. Entonces, bueno, ahí sectorialmente, creo que el sector financiero me deja un poco más tranquilo, porque también es cierto que la economía está muy robusta. Hubo un bache en el tercer trimestre, pero esto se está recuperando. Y si la FED acelera el tapering, es una demostración de que los indicadores le están mostrando ese crecimiento de la economía. Y ahí es donde creo que tenemos espacio para todavía ir mejorando. Hay cosas más defensivas, como por ejemplo los bancos. El día que suban las tasas de interés, creo que el único que la puede trasladar son los bancos. El sector de tecnología va a sufrir un poco más. El consumo personal tal vez sea más defensivo. Hay recambios. Y ahora el sector energético que también está traccionando bien. Porque también hay que decir esto. La economía se está abriendo. No solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Hay asignaturas pendientes que no sabemos. Qué pasa con la pandemia, la CEPADETE y todo eso. Bueno, pero básicamente eso es lo que estoy pensando. Ahora, supongamos que Wall Street en algún momento cae. Porque tarde o temprano algún driver puede generar algún tipo de corrección natural del mercado. ¿Cómo están los activos argentinos hoy? Porque mientras uno ve que en el último tiempo, sin ir más lejos, en el corto plazo, desde octubre o desde el principio de octubre, el S&P subió 8 o 9 por ciento, las acciones argentinas no han parado de caer. Si Estados Unidos te genera una caída estornudada, acá nos engripamos. Entonces digo, ¿cómo lo ven? ¿Qué postura encontramos hoy comparativamente en Argentina? Después nos metemos un poco en la deuda y también si hay oportunidades, pero midiendo el impacto que puede tener una corrección de Estados Unidos sobre los activos locales. Mirá, considerando los precios de los activos argentinos, tanto acciones como bonos, yo soy una convencida que los factores endógenos de Argentina son infinitamente más importantes que los exógenos. O sea, yo creo que ya países como Turquía o Argentina son como un sideshow de, ¿viste? Ya salieron del radar de, bueno, son los locos emergentes y nosotros seguimos. Digamos, cuando vos tenés las paridades que tenés en los bonos y tenés el riesgo país al nivel que tiene, ¿vos pensás que una tasa de la FED de 0, 1 o 2 le cambia mucho ese riesgo país? Ese riesgo país viene dado por un montón de factores que habló el panel anterior de confianza y que supera totalmente lo económico. Perdón, lo argentino. Digamos, la pregunta es si Argentina va a tener acceso al crédito en algún momento o no, y bueno, no serán las tasas bajas que ahora, pero voy a recalcar lo que dijo Augusto, que sí creo que el paso, si querés, el conductor de lo externo para Argentina, lo importante es en los commodities. Ahí sí tenés, me parece un vaso conductor importante, y yo tal vez, mi creencia es que, yo no creo que Estados Unidos tenga un problema de inflación permanente, pero sí creo que los próximos años se está con inflación más cerca de 3 y 4 que de un 2, por los próximos 2 o 3 años, y lo que para mí significa eso es que tenés que ir a activos reales y a commodities. Entonces, yo creo que, inclusive con un dólar fuerte, podés ir a tener un commodities a buen nivel. Si no es así, los commodities están más bajos, creo que le pega a Argentina. Pero una corrección de Wall Street, con lo que valen los activos argentinos, y digamos, me parece que... Claro, mi pregunta es que en general Argentina puede no acoplarse a los rallies, pero lamentablemente sí se suma a los celos, ¿no? Más todavía. Bueno, esa es mi pregunta, quizás sí, ¿no? Vos, Augusto, ¿cómo lo ves? Yo lo veo igual que Paula, le asigno... Rubén, decime que estás en contra, por favor, alguien que... Lo que vos contás es la historia que vimos siempre. Si querés que te diga lo que pienso, al revés, para poner un poco de pica en esta conversación, pensando exactamente igual que Paula, que el problema es 80% interno, y quizás el 20% puede venir del humor de los mercados internacionales, yo te lo voy a hacer al revés. Te diría que para los próximos meses me espero que Estados Unidos siga firmísimo, que Europa acompañe, que Asia acompañe, y que Argentina se pueda pegar una piña espectacular. Entonces, claramente estamos desacoplados. Ahora te pregunto a vos, ¿por dónde vendría la piña, digamos? Yo creo que Argentina, a lo largo de su historia, ha reaccionado cuando se pega una piña. O sea, en general no hay, digamos, para ser humano, si querés. Hoy imaginate que la gran mayoría de los funcionarios están pensando si se van o no se van, qué ala del gobierno va a ser la que conduce, si vamos a hacer un acuerdo con el fondo o no, si vamos a seguir con el control de precios, si va a agarrar el Instituto Patria, si va a agarrar Mansur, si van a agarrar los intendentes y los gobernadores o no, o se seguirá como los primeros dos años. En ese contexto nadie puede trabajar, porque ninguna persona puede trabajar si no sabe si mañana se queda. Entonces, la expectativa del programa plurianual y que esto del otro no está, porque no hay nadie trabajando en eso. Porque como bien Marcos comentó en la charla anterior, los pasos para llegar a un acuerdo con el fondo, los funcionarios se van a empezar a reunir en enero, y el mercado está muy nervioso como para esperar tanto tiempo sin ningún tipo de solución. Entonces, probablemente, ojalá que no suceda, pero probablemente Argentina tenga que reaccionar una vez más después de una tremenda piña. Y ahí a lo mejor los activos están 30 o 40% abajo, con Wall Street haciendo un rally. ¿Vos, Rubén, cómo lo ves? ¿Hay desacople o no? Yo estoy cansado de escuchar pronósticos de fin del mundo de Argentina. No lo digo por lo que él dice, sino a lo largo del tiempo. Y de hecho tenemos un mercado de capitales que prácticamente no existe. Es curioso que en todas las charlas, cuando vos escuchás hablar a las autoridades, te hablan, hay que recrear el mercado de capitales. Sin embargo, el mercado de capitales argentino no existe. En realidad les interesó a los gobiernos en la década del 90, cuando hubo que privatizar o cuando hay que colocar algún título público. Pero la realidad es esa. Yendo al mundo del equity que vos preguntás, fíjate cómo será la visión negativa que vos empezaste diciendo, porque Argentina bajó. ¿Sabés qué? El mercado en lo que va del año está 65% arriba. El dólar en la versión más alta está 53%. Ergo está 7% arriba con los cierres de hoy. Con lo cual, te lo digo, en un año donde a mitad de año nos declararon fuera de la cartera, ni siquiera pasamos por la intermedia, somos estandalón. De vuelta, vos escuchabas y leías todas las crónicas, perdón, estoy haciendo catarsis, y era el fin del mundo. Pero antes de eso subió a 43%, después bajó 20%, y después el mercado recuperó casi 40% antes de las PAS. Todo se pregunta ayer a por qué baja. Bajó 12% en dólares después. ¿Y por qué subía antes? Y como si tenemos que buscar objetivos o cosas, por supuesto que hay un evento binario por delante. Yo también tengo muchas dudas con respecto a que hagamos las cosas bien. ¿Sabés por qué? Porque dependemos de nuestros dirigentes, nuestros políticos. Y la verdad que hasta ahora no han hecho, no han dado muestras de cordura. Pero en esta, quizás, tal vez, pensando en un 2023, o pueden romper todo, o alguien puede decir, bueno, tratemos de hacer las cosas mejor, porque hay vida después. Esto se resume, básicamente, para hacer corta la aplicación, en tiempos. Más tarde o más temprano, ojalá que sea más temprano, yo creo que vamos a tener una recuperación. A lo sumo, me podré equivocar por tiempo. Pero los precios son tan extremadamente baratos, porque Argentina subió con todo esto, porque hay una característica que yo la quiero marcar, que es lo claramente desinvertida que está. Nadie tiene Argentina. Los que quedaron en bonos son los que quedaron atrapados, y es una locura lo que está pasando con el precio de los bonos. Después hablemos de deudas, si querés. Pero con el tema de las acciones, hoy te defiendes más el equity que los bonos. Toda la vida nosotros escuchamos, no pueden subir las acciones si primero no suben los bonos, y eso tiene que ver con un criterio de evaluación. Pero las caídas fueron tan brutales, que en muchos casos hay acciones que vos valuás los activos que tienen, y están en precio de liquidación. Entonces, ¿cuánto menos puede valer? Lo digo en una frase. Hasta un auto chocado tiene un precio. Sí. A mí me gusta plantear el debate sobre si Argentina tiene precios bajos, o si está barato. Me gustaría saber tu opinión, Paula. Mirá, creo que sí coincido que hay más valor en las acciones que en los bonos. Y te voy a decir por qué. El otro día hablaba con un portfolio manager de afuera, que tiene un fondo de emerging markets, que asigna un tercio a distrés. Y yo un poco, para hacerle el pica a pica, le digo, ¿cómo lo tenés a Argentina? Baratela, son 30 centavos. Y lo que él me dice es interesante. Y es que no ve catalizador. No ve catalizador en el mediano plazo. Porque, digamos, en realidad, vos podés llegar al 2024 sin hacer una nueva reestructuración. Ya estás en un precio, si querés, de acercar a una reestructuración, aunque podrías acercarte a un 20, 25, que sea... Pero uno es un tema. La posición técnica de los bonos argentinos es mala por eso, porque no tiene un catalizador. Es mala porque afuera están llenos todavía de bonos argentinos. Y es mala porque el carry es malo. Está bien, si lo compras a este nivel de paridad, hay bonos que te pueden estar dando un 10%. El año que viene, con los cupones que empiezan a pagar, que son del 2% o por ahí, depende del bono. Entonces, hay razones para pensar que estos 30 centavos que hoy valen los bonos, pueden estar así por mucho tiempo, a menos que tengas un cambio de cabeza total de este gobierno y empiece a ir para el lado correcto. Si no ocurre eso, realmente, los bonos no son una oportunidad, por lo menos en el largo plazo, tenés que pensar mucho más en el largo plazo. Y, con respecto a las acciones, es verdad, lo que ha subido el Marval, también ha sido muy dispar. Vos tenés acciones en el Marval, que se benefician mucho de la devaluación del tipo de cambio. En Tarnium, TGS, 50% con Vista, que no está en el Marval, pero bueno. O sea, tenés una parte que se beneficia. Pero si vos ves lo que Galicia, hasta las elecciones que estaba a 12 dólares, hoy está a 9. O sea, nada. Pero yo creo que, nuevamente, en acciones, si elegís bien, pero bueno. O sea, no es lo mismo que uno pueda decir que esto está barato o que vale poco. Me parece que el debate está por ahí, porque estamos de acuerdo que estamos en precios bajos. Pero también podemos estar en precios todavía más bajos, no yéndonos muy lejos, digamos. Yendo a niveles de marzo del año pasado, o precios de, incluso, no sé, 2008, 2001. Hemos visto precios para las acciones más bajos. Después, ahora en un rato nos metemos con los bonos, porque también hay un punto ahí. Los bonos tienen como un nivel un poco más límite. Más límite. Pero, ¿cómo opinás sobre los activos? Yo creo que las palabras barato y caro hay que sacarlas del diccionario bursátil. Porque barato y caro es con respecto a qué. Bueno, haber tenido acciones argentinas, tiene un costo de oportunidad gigante. Pero, digamos, yo les quiero aclarar que soy muy optimista con el largo plazo, pero muy optimista con el largo plazo de Argentina, pero quiero hablarles del corto y tratar de mitificar y de ser el no-gurú. Los jóvenes de mi edad, que vivieron la segunda campaña del desierto, vimos cuando vino un plan Bónex que los activos financieros cayeron en un día 50%, un lunes. El dólar, los bonos y las acciones. ¿Por qué? Porque se quedaron con el circulante, nadie tenía plata, necesitabas plata para comer, tratabas de vender lo que podías, 50% abajo. O sea, contra un plan Bónex, la bolsa está carísima. También vivimos la época de la nacionalización de los repósitos, la época del matching de Prat-Gay, la época donde los bancos tenían préstamos garantizados y que pagaban los depósitos contra redescuentos que le daba el central y que ese matching hacía que cuando el préstamo garantizado pagaba un cupón, los bancos devolvían los redescuentos al central. El préstamo garantizado valía 30% y los depósitos los tenían el central. Contra ese escenario, los bancos están carísimos, pueden valer centavos. Entonces, ¿con respecto a qué? Si no hay ningún tipo de este tipo de eventos y no hay un acuerdo con el Fondo Monetario que afecta el crédito al privado, la bolsa está carísima también. Ahora, si ocurre todo lo contrario, la bolsa es un regalo. ¿Por ese debate si somos Venezuela o no? Con respecto a qué. Yo eso no lo creo, nunca lo consideré. Los 200 años de historia argentina demuestran que somos pendulares. Y no somos originales, porque como nosotros hay más de 70 países en el mundo, de los 200 que hay por total. Hay países como México, que me encantan, pero, por ejemplo, cuando ganó Fox, que venía de ser presidente de Pepsi, creían que iban a ser los más capitalistas del mundo, no lo fueron. Cuando ganó AMLO del PC, pensaban que iban a ser todos comunistas, tampoco son. Hay un montón de países híbridos, pendulares, grises, que no son ni comunistas ni capitalistas, que cuando viene el péndulo para este lado, automáticamente vuelve para acá. Y yo soy muy optimista en el largo plazo, porque creo que en el 23 viene el péndulo para el otro lado, y quizás tenemos 10 o 15 años de capitalismo nuevamente. Pero solamente estoy en este marco, porque digo guarda, porque los próximos dos años pueden ser muy fuertes, y las soluciones no son fáciles para encaminar la cuestión. Rubén, quiero meterme con la deuda y preguntarte, ¿cuánto ya es un castigo para la deuda? O sea, vale 30 centavos. Hoy justo lo publiqué en el diario, estábamos justo a valores como en el 2001, pre-default, que valían 30 centavos también los bonos. Augusto nombró entre todas las las cosas que nos pasaron, que desgraciadamente me tocó pasarlas también, porque el que vive acá en este país, y son las cosas que nos marcan. Son las cosas que hacen que escuchés pronósticos disparatados, que además exageran todas esas expectativas negativas que hay, y que yo creo que muchas veces está en precio. Cuando fue el plan Bones, que a todos le dieron, curiosamente, un 28 de diciembre, lo sacaron el Día de los Inocentes, te acuerdas de Armán González, bueno, no sé, vos sos muy joven. Los bonos cuando empezaron a cotizar llegaron a valer 25 dólares. El que compró ahí su oportuno. Pero era otra cosa. Un año después, vino la convertibilidad. Con cabal. Hoy, los bonos van en 30 dólares porque quedaron atrapados muchísimos inversores institucionales del exterior, obviamente locales también. Son los grandes jugadores. Pero simplemente para citar un número. Poder pueden bajar, no sé, pero yo creo que el riesgo-beneficio es compremos bonos. Con todos los riesgos que bien estaban marcando ellos. Pero un solo número para poner esto en perspectiva. Cuando Guzmán hizo el acuerdo con los privados, estaba en torno de los 54 dólares. Hoy un bono de 30, tiene que subir 80% para llegar a ese valor. Te das una idea de la destrucción de valor y nosotros nos estamos preguntando si pueden bajar más y poder puede pasar. Pero, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo voy a mirar si la FED tocó un cuarto de punto a la tasa de interés en algo que está tan regalado? Entonces, obviamente, alguien se tiene que hacer cargo de todo esto que está pasando. Y creo que es una cuestión de tiempo. Ojalá que los políticos se pongan los pantalones largos ahora. Pero hay una cosa que me parece que es bastante clara que va a pasar. Las decisiones se van a acelerar. Y seguramente, porque ahora le interesa a todos, especialmente al oficialismo, y si pareciera como que las probabilidades mayoritarias de que tengamos un tipo de acuerdo, después vamos a discutir si es bueno, si es malo. Pero va a haber que dar malas noticias. Y cuando vos tenés elecciones y en dos años es mejor dar las malas noticias primero. Eso va a tener un montón de implicancias. Sobre todo los activos. Incluso, qué sé yo, hablábamos de tarifas. ¿Cómo vas a reemplazar el impuesto a la riqueza que tuviste el año pasado y una soja que estaba más arriba? Y bueno, vas a tener que bajar subsidios. Veremos si lo cubran alguna otra cosa. Ahora apareció el tema de la ley de las envases y todo eso. Algo va a pasar. Pero medidas tienen que aparecer. Y yo creo que ahora tiene urgencia el gobierno. El punto es que ya sabés que se tienen que poner de acuerdo. Y no solo entre ellos, sino con la oposición. Creo que eso es lo que genera la incertidumbre. Creo que eso, unido a algunas cosas puntuales. Por ejemplo, lo que nos hizo mucho ruido es la caída, el derrumbe de la L30 al bono emblemático. Pero ahí no solo se corrió el Banco Central, sino que ahí pasa otra cosa que no lo leo muy a menudo. Justo, ¿qué sentido tiene la restricción de la limitación de comprar 50.000 nominales por semana cuando no te está vendiendo el Banco Central? De Yapa hubo justo el viernes anterior una medida de Comisión Nacional de Valores que te eliminó la posibilidad de compensar. ¿Qué quiero decir? Vos compraste 200.000 bonos, pero podés vender solamente 50.000. Si vos compraste 200.000 y vendiste 250.000, eso no va, solo podés vender 50.000. Entonces, si vos tenés dólares y compras un bono y sabés que cuando lo querés vender tenés limitaciones, ya ese bono lo estoy dejando un poquito afuera. ¿Incide o no incide en precios? Y yo creo que sí también. Obviamente el problema es otra cosa, es más global, pero se suma todo. Ahora, me da la sensación que hoy Wall Street está como súper exigente con Argentina después del sapo que se comió en la era Macri. Entonces, creo que fue un claro ejemplo, bueno, el resultado de las PASO, desde ahí el sell-off, se profundizó todavía después más, incluso con la victoria del gobierno en las elecciones. ¿Un acuerdo con el fondo es suficiente o no para generar algún tipo de expectativa positiva? Porque hoy está en toda la tensión dispuesta, bueno, tiene que haber un acuerdo, hay que ver la letra chica del acuerdo, pero incluso cerrando un acuerdo, incluso cerrando un acuerdo creíble, ¿es un dato positivo para poder pensar en anclar expectativas hacia adelante y que derive algo bueno en los activos? Bueno, según Marcos, como hablo antes, él habla de un país que va a tener inflación, va a tener devaluación real y que no crece. 65, dijo. Y él menciona que es independiente de qué tan bueno sea el acuerdo con el fondo, ¿no? Obviamente, los precios financieros son de expectativas, entonces, bueno, depende un poco de las expectativas que cree en cuanto a crear credibilidad para que pueda haber algo de inversión privada y un poco empezar a repuntar. La verdad, con la realidad política existente, las divisiones políticas, es difícil pensar en un repunte sostenido de precios. Yo igualmente creo que dado donde están los precios y el negativismo que hay con Argentina, un acuerdo más o menos ok, yo creo que te puedes tener un rebote en los precios, ¿no? Que de los 30 centavos que estás hoy te vayas a 35, 50, y entiendo lo que dice Rubén de que tienes que tu upside tal vez es mejor que tu downside, entonces, puede haber una cosa buena ahí. Pero te voy a decir lo que a mí me preocupa de dónde puede fallar ese pensamiento y es que si el acuerdo con el fondo es en marzo, con suerte, y en marzo tenés un vencimiento importante, y como dijimos antes, nos van a empezar a hablar antes de enero, que las variables económicas, macroeconómicas, el tipo de cambio, la inflación, se te desmadren para entonces, entonces, ya estás en una situación tan débil macroeconómicamente, que un acuerdo no te sea suficiente, porque ya vas a tener un descalabro macroeconómico importante, ese es mi único temor. Si no, un acuerdo mínimamente razonable debería darte por lo menos un rebote en los precios, que va a ser un rebote, no va a ser un rally ni de sostenido, porque necesitas mucho más para eso, creo yo. Después van a estar los exámenes, si son trimestrales, o trimestrales, del fondo, en función del acuerdo que se firme, y eso también quizás es lo que va a estar viendo World Trade como para ver si compra o no. ¿Cierra eso dentro de tu view de que la Argentina eventualmente tiene que comerse un palo primero o no? Sí, yo creo que acá hay dos culpables, Argentina que siempre incumple y que siempre va al fondo y el fondo que se sobrelimitó con lo que le prestó la Argentina, cuando hay dos culpables y cuando nadie está convencido de firmar absolutamente nada, primero en el caso del fondo que son todos empleados, no son dueños de un banco, son empleados, y un país que está sacado con el fondo, yo creo que hasta se puede manejar políticamente y empecemos a desempolvar los manuales de las viejas palabras, del stand-by, del extended facility, porque a lo mejor se alarga porque ninguno de los dos está dispuesto a jugarse la vida por ese acuerdo, si vamos a la semana pasada el fondo firmó un acuerdo y lo firmó con Ucrania y cuando vos ves la característica de ese acuerdo no hubo nada de liviandad, no hubo nada de tasa negativa, nada de esperar que crezca y después te pago, los acuerdos con el fondo los empleados lo tienen que respetar, entonces los empleados dicen que querés hacer un acuerdo con el fondo y mi acuerdo es este, y yo no veo por un lado la Argentina haciéndolo alegremente, por otro lado me pregunto si yo fuera el dueño de los votos del oficialismo pensaría dos veces si era el acuerdo podría, ¿sabes qué? ¿qué me están pidiendo? que le ordene el país ajustando y haciendo un esfuerzo enorme para dejárselo en bandeja que me ganen en el 2023 con lo cual yo no estaría tan convencido de que Argentina va a cerrar un acuerdo ahora supongamos que me equivoque y ojalá que me equivoque y lleguemos a un acuerdo les recuerdo que cada vez que hay un acuerdo con el fondo monetario los bonos si querés no siguen bajando pero no suben porque lo primero que tienen que pensar es que el fondo es el acreedor privilegiado entonces le va a pagar a ellos antes que a vos con lo cual coincido con Paula puede haber un rebote pero hasta ahí no más Rubén qué opinás sobre el acuerdo y ahora les quedás una pregunta sobre los escenarios que se vienen en función del acuerdo pero vos creés que vamos a ver también está el tiempo porque ahí corre también el tema de la reserva del central hoy también lo publicaba se ve como en enero y marzo el deadline clave ya a partir de ahí el central se queda sin billetes vos cómo lo ves si eso está claro a ver el escenario de nuevo acuerdo es lo que dice Augusto y si querés le podemos agregar más cosas le volteamos con todos no nos prestan más como dijeron los economistas que estuvieron anteriormente digamos es el escenario donde se prende fuego y ahí la pregunta que yo me hago y yo creo que muchos le dan más posibilidades a la posibilidad del acuerdo es ¿se incendia el oficialismo también? con eso ellos en el 2023 tampoco creo que les vaya muy bien entonces el punto es si quiero la otra mirada porque también la parte positiva también existe más allá de que no creo que hagan un acuerdo ortodoxo como sería lo mejor como contaba Riazú anteriormente porque hay un tema de ideología que todos sabemos que existe pero acá si llegan a un acuerdo va a ser por necesidad no por convicción ese es el punto y eso es lo que nos genera dudas a todos y obviamente al que está pensando si pone o no pone dinero en Argentina o compra o no compra un título público que hoy visto desde el exterior lo bueno que siempre fueron una alternativa para inversores más conservadores en el caso de Argentina es especulativo grado 5 entonces bueno depende de ese tipo de cosas por eso creo que como el riesgo de no acordar es tan grande porque se lo lleva puesto al propio gobierno lo van a hacer ahora tampoco tengo demasiada confianza en que sea una cosa muy este digamos lo mejor ojalá que fuera así deseo de corazón equivocarme entonces si da espacio para que pasen todas estas estas cosas que tengamos rebotes y todo ahora también hay que decir una cosa si se logra estirar los plazos a mí me gusta ir a la letra chica ¿no? porque de repente vos antes hablabas de las acciones bueno pasó pero hay acciones que empresas que le están yendo realmente bien hay empresas que le están yendo realmente bien que subieron casi 200% pero las utilidades le mejoraron 5 veces Casoterium que mencionaba ella ¿por qué? porque además tiene negocios en México entonces ojo con eso y aún así habiendo subido más que el CDR de Google más que el CDR de Apple más que el CDR de Microsoft más que el CDR de Tesla una empresa argentina parece un hallazgo tiene un múltiplo de menos de 5 años entonces vos decís ¿y eso qué es? barato caro y en los bonos si se hacen las cosas bien vamos a ver situaciones importantes el problema es que de vuelta es un tema de confianza los mercados se mueven por confianza así como en Estados Unidos confían por ahora en la Fed y lo miramos en el rendimiento de un bono de 10 años acá no confiamos en el gobierno argentino y lo ves en un bono que te rinde el 25% quiero tomar un tema que dijiste esto de la letra chica ¿qué observarían ustedes en el acuerdo con el fondo para gatillar algo positivo para los activos? para decir bueno especulo con algo compro algo porque esta letra chica me gustó ¿qué estarían viendo ustedes? ¿qué son las señales dentro del acuerdo que a ustedes les despertaría cierto optimismo más allá de que finalmente se firme? ¿cómo lo ven? bueno lo de reducir subsidios de tarifas y por lo tanto reducir el déficit fiscal o hacer algún tipo de ajuste eso creo que ya es una obviedad viniendo del fondo y todo se espera yo me parece que lo más importante va a ser lo que Argentina puede hacer en política monetaria y cambiaria porque creo que fue en ahí cuando el fondo monetario cometió el mayor error en el caso del gobierno de Macri no entender lo que es el sistema cambiario argentino entonces me parece que lo que le va a pedir en niveles cambiarios y monetarios eso es lo más importante porque como mencionaban también el ancla de tipo de cambio es muy importante y lo que yo sé es que una economía con 100% de brecha no genera reservas y lo que el fondo monetario también le va a pedir es que genere reservas y esa brecha es absolutamente insostenible para tener crecimiento de reservas o tener crecimiento económico digamos entonces la parte fiscal la tengo más clara me imagino que algo de eso va a venir y como mostró Riazo un ajuste fiscal de alguna forma se empezó a hacer pero a mí me preocupa lo monetario y lo cambiario que hoy creo que es el descalabro más grande que tiene el gobierno vos Augusto que va a estar viendo entre líneas de acuerdo suba de tipo de cambio oficial porque hoy tenés una enorme cantidad de empresas que no pueden acceder al tipo de cambio para importar materia prima suba de tasa de interés que sean libres positivas de manera tal que el argentino se anime a vender algunos dólares y dejar los pesos en el banco eliminación de subsidios a las tarifas y al sector energético ahora me da la sensación que esas tres cosas es como dejar los zapatitos en el árbol de Navidad y esperar que los reyes te dejen de regalos no le veo ninguna probabilidad de que este gobierno lo pegue vos lo dijiste Rubén querés ver la letra chica también te quiero preguntar me interesa básicamente que cierre los números que es un poco lo que ellos están diciendo el tema es que muchas de las cosas que tienen que hacer son cosas que estaban en el discurso opuesto a eso entonces bueno pero de vuelta creo y acá es donde esto es lo que genera la incertidumbre creo que la necesidad es tan grande la situación amerita porque del otro lado tenés el infierno no digo el infierno no son los bonos y la sociedad claro casi 50% de pobreza tenés las empresas que se les cierra el crédito tenés un país prendiéndose el juego entonces cuando vos mirás todo eso decís no van a tener que retroceder un poquitito que en algún momento ya vimos también la situación no era tan grave ¿te acordás cuando era ministro Fábrega Banco Central y Cristina tomó una posición ahí de evaluar el 20% parecía que tomaba una posición más ortodoxa bueno antes de la elección antes de las PASO uno de los grandes fantasmas que teníamos vamos a Venezuela bueno eso quedó quedó afuera seguimos teniendo hay tantas sigue la duda hay tantas asignaciones no pero a ver hoy el congreso no te da para para modificar una carta magna entonces hay muchos escenarios que se borraron sin embargo seguimos hablando porque tenemos tantas cosas para resolver pero de vuelta todo todo depende de decisiones políticas yo creo que si vos ponés un conjunto de economistas y a lo largo de esta situación todo deben haber dicho algo bastante parecido sabemos lo que hay que hacer en función de lo que se debate y lo que está diciendo vos es como que es un escenario binomial en donde o Argentina choca porque no acuerda y quedamos aislados y Argentina va a depender estrictamente de financiamiento vía la maquinita o Argentina choca porque con el acuerdo incluso choca internamente la política pero es otra cosa es como tal vez el acuerdo pueda servir para hacer llegar más o menos como venimos ahora con una inflación más o menos cercana a la que tenemos hasta el 2023 son dos años hay que pasarlos pero bueno prefiero eso antes que el infierno las magnitudes no son las mismas en un caso y en otro creo que ahí está la diferencia la magnitud de la inflación la magnitud del descontento social creo que un acuerdo o no acuerdo lo que te cambia bastante son las magnitudes Argentina lo que sí se parece a Venezuela es que está implosionando la economía cada vez es más chica y se está consumiendo el stock que existe en el país distribuyéndolo hace una redistribución de ese stock pero el flujo no se genera no sé y ahora en un escenario de inflación como se planteó recién del 65% con worth it en máximo que incluso comprarse de ARS tiene su riesgo que no tenés una represión financiera brutal con los pesos con los bonos en pesos que no te da retorno real negativo con las acciones en pesos de Argentina que quizá no pueden ser una oportunidad ahora quizás esperando a una devaluación un ajuste que recién ahí se una oportunidad ¿qué hacemos? no quiero pisar el panel anterior pero digo ¿en qué se invierte en este contexto para preservar los flujos por lo menos? mira porque yo soy creo fervientemente que algo se tiene que hacer con la brecha yo antes de las elecciones se apostaba a una combinación de CERI y de DolarLink ahora estoy menos convencido con el DolarLink pero no le puedo poner el timing porque entiendo que lo van a tratar de atrasar lo más posible lo cual es lógico porque si uno anclas las expectativas del contado mover el oficial no te sirve porque el contado te sigue aumentando si no creas confianza entonces estoy un poco más descreída de los DolarLink que creo que es lo que está diciendo el mercado después de las últimas elecciones en el CERI sigo creyendo sigo creyendo que es una forma de protección si es por fondos mutuos mejor porque lo hace gente que entiende personalmente lo CERI creo y después honestamente tu seguro de cambio a ver no tu seguro sigue siendo el tipo de cambio de alguna forma a la debacle el contado te sigue siendo y ahí de repente si bien entonces ahí puedes acceder vía al contado si tienes una cuenta en una LIC etcétera o si no por CDRs vos nosotros hacemos hacemos carteras de CDRs con baja volatilidad que lo que tratas es de reducir lo máximo posible la volatilidad subyacente y trackear lo mejor posible el contado con liquidación no es perfecto pero es una forma de tener un seguro y de estar atado al contado porque si todo va mal el contado se dispara ahora aún así comprando dólar tampoco le ganas a la inflación de Argentina ¿no? bueno en el 2022 tal vez sí vos Augusto como lo ves yo al igual que Marcos Buscaglia creo que por las buenas o por las malas el tipo de cambio oficial le van a dar la inflación este año el año que viene sé que tener un producto atado al dólar link es insoportable porque ves como sube como baja el peso en todos los activos y tu cuenta siempre sigue igual pero creo que el premio va a ser enorme con lo cual yo aguantaría y cambiaría la estrategia si en el primer trimestre del año que viene no se da pero yo creo que se va a dar si ahí el temor siempre con la dólar link que es post devaluación el efecto puerta 12 que se quieran ir todos ya una vez muy bien yo coincido con eso ahora qué horror que vengo a dar malas noticias pero la mala noticia es que a mi modo de ver el gobierno perdió la credibilidad y cuando vos perdés la credibilidad podés traer a Adam Smith a Churchill y al que quieras y a Juan Bautista Alverdi y nadie te va a creer porque has perdido la credibilidad del mismo programa anunciado por otra gente la sociedad lo compra arranca el optimismo y empieza a girar la rueda positiva yo lo que creo es que si vos devaluas fuerte una vez y decís hasta acá llegué y van a subir la tasa de interés y vamos a bajar el déficit y vamos a terminar con el subsidio de las tarifas no te va a creer nadie y nadie se va a bajar el dólar link y si en lugar de hacer un ajuste devaluatorio fuerte haces un crawling pay y decís voy a devaluar un poco más que la inflación o sea que voy a devaluar 6% por mes tampoco te va a creer nadie y eso va a bajar el dólar link entonces me parece que hasta que no venga un gobierno con credibilidad ese va a ser un caballito de batalla muy bueno que hasta ahora no dio ningún fruto Julián te puedo acotar algo con el quinto de la puerta 12 y los productores de la link lo cual es verdad pero si vos ves muchos de los fondos mutuos que andan por ahí primero tienen muy baja duración y después están armados con sintéticos justamente para tratar un poco de mitigar el día siguiente al salto discreto ¿no? Hablando un poco de la devaluación Rubén te quiero preguntar ya para ir cerrando pendiente el otro día le hice una entrevista a Germán Fermo y él decía con una devaluación pendiente que Argentina tiene que canalizar comprar acciones hoy comprar activos en pesos hoy es no conveniente entonces digo habrá que ver después si la devaluación viene con un programa atrás o no porque eso también dependerá de lo que uno quiera especular pero dado esta devaluación pendiente tener hoy una edición de inversión es mejor esperar depende que vayas a comprar cuando yo te decía los precios de las acciones me parecen baratas pero comparto creo que lo que lo dijo Paula que no todos los sectores son lo mismo no es lo mismo el sector bancario que una empresa exportadora entonces yo voy por ese lado y ahí ese escenario además me jugaría a favor si tenés una devaluación obviamente lo que dice Augusto el Dollar Link mira lo llevo al mundo del fútbol si yo tengo un equipo de fútbol te pongo dos nueve y un nueve son los Dollar Link y el otro nueve son los ajustables por inflación si tenés una devaluación discreta le gana el Dollar Link si tenés un Cloud Link le ganan los ajustables por inflación que dicho sea de paso no tienen tasas negativas hay bonos 23-24 que están 2-3% el TX y 24-3 y pico arriba de la inflación ahora el tema es la credibilidad porque gente te dice me lo van a pagar porque hay una enorme masa bueno hoy es la única fuente de financiamiento que tiene el gobierno además de la emisión entonces viste pero de vuelta estamos en Argentina no voy a contar de vuelta todas las cosas que hemos pasado pero son son cosas que están son inlicuables estos productos lo que es difícil es acertar cuál es la mejor de las dos opciones porque no sabes en qué momento te hacen ese salto yo creo que una devaluación un salto de devaluación sin ninguna medida atrás no sirve para nada porque eso que los economistas te llaman el pastrú se te va todo a precios te hice una gran devaluación se me fue todo a precios y no sirvió ahora quiero decir algo que es un escenario que no escucho que se comente porque generalmente priva la parte negativa imagínate que digo porque es para pensarlo que tenemos un escenario donde se hace un arreglo y medianamente se genera algo de credibilidad generarse algo de credibilidad es achicar la brecha la brecha se achica de abajo para arriba no de arriba para abajo eso ojo y yo no estoy negativo con Wall Street por lo que mencionaba antes al menos en corto plazo le puede pegar a los CDR por el dólar implícito porque tienen el dólar más alto entonces ojo que mucha gente compra el CDR pensando me cubro contra tipo de cambio y ahí hay tipo de cambio más una empresa atrás entonces yo creo que es una cosa que también la tenemos que pensar porque está dentro de los escenarios posibles que hay bueno Rubén Augusto Paula la verdad un gustazo charlar un poquito de mercados y bueno serán meses difíciles intensos vamos a ver si se viene la piña o no y si hay grandes oportunidades seguramente después de la piña viene la oportunidad así que bueno muchísimas gracias gracias a ustedes agradecemos la participación de Augusto Paula Rubén y Julián en este panel señoras señores nos reencontramos mañana en la última jornada de EFI Week 2021 muchas gracias Gracias por ver el video.